ahí estamos o sea yo estoy platicando ya nos tienen en vivo genial bueno pues bienvenidos amigos estamos en otro en vivo aquí en con que justamente ahora estamos en el bus de hasbro que estamos viendo que ha sido un éxito aquí no ya ha sido todo un éxito este evento que les puedo platicar hacía años que no se vivía una convención como ésta asómate a los están está vacío va a tocar vender cacahuates yo creo porque ya no tienen casi nada las bolsitas yo creo nada más vacía están sacando producto del recuerdo coleccionables del recuerdo bien este cobra trooper que apareció aquí que está pero más que bonito no está genial este este hermoso está todo completo todas sus armas está su casco abatible no está impresionante esto además me encanta porque es una conjunción de marcas la que la que lo trae que es side show junto con hasbro o sea es una pieza realmente de colección y súper súper detallada está maravilloso lo tienen cosas allá que ricardo nada más va a ver cuando pasa y bernardo también no las pueden sacar de ahí hasta mañana hasta mañana efectivamente bueno en hasbro pueden comprar todavía marvel legends hay este figuras de mi pequeño malido pony hay transformers también están los este el colecto es vol que fue una exclusiva de comic con que se puede conseguir aquí también este pues vengan se a ver a qué es lo que hay mientras la versión de falcon de marvel legends tenemos las series nuevas series no tan nuevas star wars queda poquito pero miren por ejemplo tienen cosas de micromachines de the force awakens el regreso de la línea de micromachines ahí está figuras de black series tenemos este el vídeo de de control remoto allá atrás están los los play school de de potato este transformers este que otra exclusiva de comic con otro marvel ya qué bonito está el hombre ahí está muy padre el sandman y aquí están los que no ocupieron en el paquete están los que no se pudieron meter ahí que mejor se venden por separado está padrísimo tiene muchísimas cosas todavía hay cosas o sea si hay hay o sea de que hay hay no está el casco nuevo de optimus prime para la película de este del último caballero aquí está abierto a ver vamos a pasar de este lado vamos a mostrar la vitrina y el primer día esto si había de todo teníamos la serie de 40 aniversario que es lo lo más reciente y teníamos este que es la figura más buscada actualmente dar revan de black series el número 34 también había más más subidas black series este de pool de de legends pero en escala mucho mayor tampoco está ya la serie de guardianes de la galaxia al menos ahorita todavía estaba y aquí está este de my little pony se me olvidó cómo se llama este personaje discord y aquí está el casco de optimus prime que es el de la película de este el último caballero esto ya son alusivos deja pasar deja pasar y bueno pues llegó hasta hasbro gaming lo tenemos para porque aquí tenemos también disponible pastelazo por si lo quieren comprar no hay muchos pastelazos pero no me refiero de toda la gama de juegos de gaming nada más hay pastelazo ya no quedaron más exacto bueno aquí está sabín que éste también es una de las figuras nuevas del black series y aquí esta figura nuevas de legends aquí está cyclops aquí está logan el old man logan que este ya eso fue un éxito esos fueron los que se acabaron pues yo cuando leí el cómic porque me hice súper fan de esto porque no no sabía esa historia y la verdad es que está maravillosa y ahora que están las figuras de acción pues la verdad es que vale la pena juntar una colección de esto y todas esas vienen con la idea de vida figure menos logan 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 no incluye una figura extra no trae nada no no trae nada es fácil es fácil saberlo cyclops tiene aquí la perna al lado y logan otra y nada no trae nada sino ni trae una pieza pequeña ni nada está efectivamente bueno aquí está la exhibición de star wars que les habíamos mostrado el primer día vamos a caminar por allá vamos a mostrarles algunas de las activaciones que hay por cierto bueno no se va a ver no se va a ver mira aquí está acuaman este es el acuaman que no sabe nadar según este sac snyder el de la película porque el diseño personal está muy padre pero si lo puso muy mal muy muy mal en esa película de batman contra superman ok este cosplayers tomándose fotos de 40 aniversario star wars allá no se va a ver hay unas letras que dicen star wars y el público puede venir y rayar la lo que quieran y por ejemplo aquí está a ver si a ver si se ve por aquí aquí está verá por aquí pusimos este esa aquí dice este juegos de coleccionables acá dice por no sé qué el amor estar guardados que juegos de coleccionables aunque claro que luego vandalizamos más feo esto y pusimos otro pero ya casi se borró yo creo que hay que venir a hacerle un retoque pero vamos a mostrar cómo vandalizamos el el de star wars a ver a ver vengan a la cámara 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 aquí está pero aquí está la vandalizada que hicimos a las letras de star wars claro que hay que retocarlo yo creo que mañana venimos a retocarlo lo malo es lo que pusieron luego por ahí palabras que no se entienden y te enciman pero bueno hay que darle el retoque y a lo mejor hasta colorearlo mira los amos del universo de los gigantes bueno aquí tenemos actividades de activación aquí tenemos esto se va a ver mejor para que se alcanza a ver esta fila es para tomarse una fotografía este y tenemos aquí algunos personajes por ejemplo ahorita esta flor y con thor y del otro lado es el capitán américa entonces puedes venir y tomarte la foto y es muy interesante que esté por porque iba a subir lo que se va a tomar la foto con el hermano mira está bueno eso no lo están viendo ustedes porque la cámara por otro lado no así si se ve ya lo vi se alcanza a ver si se alcanza a ver aquí está lo que subiéndose con por si es que bernardo estaba ya tomando las figuras de acción que están allá si hay hay unas figuras muy padres y pero del otro este bote es doble porque ese es el de marvel bueno aquí vamos a ver la línea de juguetes de guardians of the galaxy la máscara de star lord por ahí está también este grud y nuevas y parte de las nuevas figuras de marvel legends que estos son gruta está padrísimo de que no alcanzó a medio ver pero se ve se ve padre el hombre también está genial aquí está el martillo de thor abajo si ya me dejó verlo y bernardo es que estamos estorbando un poquito en la fila no nos vamos a meter a la fila así es nada más estamos viendo exacto entonces claro que aquí nosotros nos movemos cuando la cámara quiere entonces sí porque si no si jalamos el cable bernardo se cae entonces mejor hay que esperarlo sí 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 como está un poco complicado el paso hoy le recordemos que hoy es el sábado el segundo día oficial de actividades de conque y pues no podían esperarse una mejor respuesta del parte del público y entonces les decía que esto es un set doble porque aquí está vamos a subirnos acá a la nave pues de la recién estrenada guardianes de la galaxia volumen 2 aquí hay como un set interactivo donde puedes tomar fotos pero lo más padre está del otro lado donde a ver asómate asómate acá vamos de metiches aquí entonces tú después de pasar un rato formado tienes la oportunidad de pasar aquí te tomas una fotografía en el fondo verde te la mandan este a tu correo electrónico y tendrás una experiencia de guardianes de la galaxia volumen 2 genial de hecho son varias paredes de pantallas verdes las que hay aquí porque hay como que tienen ahorita mucho eso de tomarte la foto y de hecho creo que la tienes que descargar del set de la web oficial y no sé qué pero está padrísimo algunos te no sé este pero algunos te dicen antes de entrar que pongas tu correo electrónico y te llega sí genial mira la fila hay una fila acá pensé que era esta fila pero no esta es para otra cosa esta es la fila para la pantalla verde ya ya vi y luego por acá está Comis Out y mira tienen todos los tpbs tienen el 20% de descuento hay cosas de liquidación y me consta que están liquidando porque ayer estaba más lleno ayer si había cosas ya no queda nada obviamente todavía tienen mucha mercancía pero ya queda muy poco lo mismo aquí con camaleón cómics que hay este cómics tradicionales no sé siniestro me acerco a ver a siniestro ah mira aquí está siniestro siniestro acá está Star Saphir también está preciosa está Hush de Poison Ivy, Poison Ivy por acá hay otros también Matrix, hacía mucho que no veía juguetes de Matrix mira bueno tú porque vas a cada rato allá y allá sí hay pero aquí es raro verlos pero allá yo los veo en el botadero sí, es la diferencia, allá están en el botadero de Adolar no bueno no tanto pero sí no creasme acá hay otro siniestro de la versión Super Friends es casi igual pero bueno este viene con linterna verde y aquí te puedes encontrar este cómics viejos este es Submariner cuesta 200 pesos y si es una edición de años a 1200 ¿no? no, ya no sé no, sí, son 200 pesos ok el Joker también está muy padre este, como que este sí, sí me gustó fíjate, va en su tercera reetiquetado, yo creo que nos esperamos uno más y ya 400 a que baja un poquito más y nos los llevamos porque está muy padre, sobre todo la figura de Hal Jordan los Pocket Super Heroes mira estos acá hay otros acá tienen un montón de cómics también de Star Wars Underworld mira, acá tienen unas figuras bien padres de de anime por ejemplo, vean nada más estas ediciones tienen desde versiones de SEGA originales los SPM allá atrás tenemos de todo y esta es tiendita guion anime punto com es de esas chéquense donde está aquí es de esas veces que ves tantas cosas que dices y también tienen un montón de cosas porque si tienen de todo de todo está genial bueno pues ahí tienen a Godzilla y es que yo perdón pero mi si si de algo cogeo es de 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 la onda japonesa sí, el anime y la manga y todo ese rollo no es que no lo consuma pero sí cogeo porque ya estoy o sea creo que lo lo último que vi que según yo era reciente se llamaba se llamaba la visión de Skaflaun no? entonces ya tiene como 20 años eso o más mi último anime fue Remi dilo así tal cual no, mi último anime fue Death Note y aún así ese ya tiene como 10 años ya tiene como 10 entonces Smash Smash por allá está Xperma que son playeras bastante suigénero tenemos puras playeras de DC Comics y aquí es donde hay que preguntarle ¿y por qué para el ciudadano amplio no hay? tienen tienen talla extra grande pero es slim es slim es slim fit pero o sea es como talla chica de niño tú y yo no somos extra grande no, no, ni con cheque este barco zarpó hace muchos años y si bueno la verdad es que no sé cómo se nos traía una una de Batman con ese abdomen que está ahí o una de Flash con esos abdomen en este en esta lavadora con ropa no no creo que que se vería muy bien se vería como la famosa camisa del toxido así esa sería nuestra versión de la camisa del toxido ponernos el músculo ahí viene va caminando un Iron Man Iron Man Iron Man así hazme así mira ya lo tenemos Iron Man en vivo muchas gracias y aquí el pequeño Iron Man y entonces si seguimos aquí medio estorbando estamos caminando por todo el por todo el piso de exhibiciones para que tenga una idea más clara si no es que ya ha quedado de todo lo que es este Conque mire por ejemplo a su lado izquierdo encontrarán al Rayo McQueen en su nueva versión en su nueva imagen el Rayo McQueen para Cars 3 hermosísimo está hermosísimo luego por allá está Sony Pictures que también trae la pantalla verde que te decía hace rato también están tomando fotos y todo y aquí te puedes escoger dónde quieres tener tu foto con The Emoji Movie con este con Star Wars perdón Star Wars no Spider-Man Homecoming ya ¿ya ves esto? el interactivo de Cars sí pero bien aquí vamos a mostrarles las nuevas figuras de Cars que este este es un nuevo playset que debe ser un demo ¿no? porque sí porque están como o quién sabe no, sí es como un demo es un demo y allá están ya los que van a salir a la venta que son ya un poco más es el Rayo McQueen es el Rayo McQueen es interactivo y es este responde al movimiento dice tenemos nuevas figuras de Cars y son las que están mostrando aquí ahorita de repente está la fila para la activación de Sony trajeron a los renos de Telcel ahí está Telcel también están con un videojuego de superhéroes tienen trae un videojuego de superhéroes y bueno pues gente pueden ver cosplays por ahí hay un Batman por ahí ha pasado una mujer maravilla hay una Correla de V en cuenta pasamos por una mujer parecida de Doctor Strange y bueno es de todo lo que pasa es que no podemos caminar mucho por el piso esa zona de ahí que por ejemplo mira ahí se alcanza a ver el martillo de Harley Quinn este y a su Harley chiquitita es que a veces no podemos pasar por esa zona entonces pero no es porque nosotros estemos anchos lo que pasa es que hay mucha gente y la verdad es que sigue entrando gente o sea hace rato nos asomamos en la explanada la parte central entre el auditorio y esta parte de exposición estaba llena de gente se veía desde ahí la entrada de la gente y estaba todo lleno de gente afuera o sea no sé cuándo va a dejar de entrar ni hasta qué hora digan saben que ya está aquí pues hasta las 8 que se cierra ya esto claro pero imagínate si hasta las 8 sigue gente afuera yo tengo unos amigos que me acaban de avisar que vienen en camino no y vienen de la Ciudad de México entonces me dicen que vienen hoy para sus boletos claro ellos quieren entrar mañana pero ya vienen hoy para su boleto porque además tienen su pase de 3 días y ya les parecieron 2 de ellos si te iba a preguntar van a comprar el boleto porque ya está agotado está soldado está agotadísimo aquí el día de mañana también y pues nosotros tenemos que despedir esta transmisión en vivo ajá pues si nos tenemos que ir pero estense pendientes porque este fue el recorrido falta que vean los detalles de todo lo que lo que pudimos ver en esta Conque de 2017 básicamente les hemos mostrado a cachitos buena parte de lo que ha sido la Conque entonces este pues sigan al pendiente de juegos sujetes y coleccionables pues si denle el like a todos los videos por favor compartan compartan los videos compartan los yo sé que hay muchas personas que quieren venir a Conque y no se pierdan mañana este para cerrar la transmisión tendremos como siempre nuestro en vivo al final del evento que muy probablemente no lo hagamos al final del evento sino lo hagamos un poquito antes en el momento que nosotros decimos hasta aquí ya estuvo hay que regresarse a la Ciudad de México porque hay que trabajar el lunes el lunes sin y modo entonces lo haremos pero vamos a hacer un en vivo este pues platicando y contestando sus preguntas y todo eso así es amigos así es que no se despeguen de juegos sujetes y coleccionables quédense en contacto con nosotros bueno yo soy Ricardo aquí está el Juanma cuídense bye